FUTEL XT Vive tu pasión FUTEL XT 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 FUTEL Y por FUTEL XT SE PUED soy FUTEL XT FUTEL XT FUTEL XT FUTEL XT FUTEL XT Es más, en el gol de Vaca Se ve como Aramburu reacciona que le Pateó, reacciona Que pateó como 3-4 segundos Después de que el jugador pateó y eso es por lo mismo que Está explicando José Daniel Sí, es que es el tema Tienen bien visto eso y Barojas Estén jugando ahí, así sea, no sé cómo le está yendo Está siendo suplente titular, pero si está ahí Ya tiene esas condiciones Ya está como más medido en esa zona Y era más necesario jugar ahí, sobre todo una posición tan delicada Como la portería, donde se necesita estar Al 100% en tema de reflejos y eso Cosa que es imposible Para un arquero que recién está Llegando a esas condiciones tan extremas Entonces eso sí se lo reclamo un poco A Batista, el resto Está bien, metió a Salomón que viene jugando en Pachuca Que es un lugar Con bastante altura, un poquito más alto que la Ciudad de México Y el resto pues Normal, jugó prácticamente Con un equipo medio suplente, jugadores que Como Navarro y eso, prefirió no No usarlos, también Nos usó a Daniel Pereira y Y prefirió no jugar con Cristian Cáceres Y con Jangel, es bastante entendible Y bien, era eso Ir a aguantar el partido, perder lo menos posible y ya Pero es que no se puede reclamar que Desastre táctico O esas cosas Primero, por dos cosas Porque es imposible En el gol de En el tercer gol de Bolivia Que Aramburu Intenta marcar al lateral de Bolivia Y se termina perdiendo O sea, se ve que La capacidad de reacción es mucho más Es mucho más tardía Y es muy difícil jugar a esas condiciones Si ya en la fase era difícil Multiplica esto por 10 Porque es muchísimo más difícil De jugar en En el alto Así que Claro, no me parece tanto Y hay gente que está empezando a criticar El ciclo batista Y diciendo que Como que no Que se respalda a partir de solamente Un resultado en En Chile Y un resultado en Contra Paraguay En un penal En el minuto 93 Pero la verdad me parece Tonto pensarlo Primero por dos cosas Primero porque ha hecho un trabajo Bastante interesante No solamente en el tema Estilo de juego Que se ha adaptado muy bien El estilo de juego Que Que Le va mejor a la selección De Venezuela Sino que también ha hecho Cosas como Un scouting bastante interesante Agarrar todo lo posible Que haya Con alguna ascendencia Venezolana que juega en Europa Cosas que le puedan Un poquito más de competencia Al menos un buque más grande A la selección Para Para escoger jugadores Y además de eso pues Ha hecho Cosas interesantes Está metido en la En la pelea Por la Por la Por la Clasificación al mundial Entonces no veo Cuál sea el problema Que tengan con Batista Y la verdad creo que Hay que ubicarse un poco La selección venezolana No es la selección de Brasil No es Uruguay No es Colombia No es Argentina Entonces no puede estar pensando Que Que no Que tiene que ganar Y golear todos los partidos Porque no tiene esa capacidad Solamente hemos tenido Una época buena Pero Y que fue en el 2014 Y creo que está Está igualando Superando los récords Que está haciendo en el 2014 Con la temporada de Faria Recordemos que ahí en adelante Toda la eliminatoria Ha estado de último Penúltimo De último Penúltimo De último Penúltimo Entonces No hay que venirse arriba Porque Venezuela está ganando Dos o tres partidos seguidos Hay que respetar el ciclo Batista Y darle el tiempo que necesita El objetivo es ir al mundial Por parte de la selección de Venezuela Y por ahorita Lo está cumpliendo El técnico argentino Así que hay que tener Un poquito de paciencia Y respeto al trabajo Que está haciendo Yo lo dije Yo lo dije Ahorita es que está ¿Qué está empezando a decir? Esto es lo que queremos El planteamiento no fue muy bueno Que digamos Pero igual se llevó a penales Y casi casi Estuvimos casi casi De clasificar Y de paso Se está hablando Un planteamiento táctico En La Paz Es erróneo Señores No En La Paz Por más que usted plantee Por más que vaya Pep Guardiola A jugar con su Manchester City Posiblemente pierda O se le dificulte ¿Por qué? Porque está Es un ambiente Increíblemente malo Equipos de Copa Libertadores Contra el Evo y Rey Perdieron ¿Por qué? Porque es un ambiente Increíblemente malo Para jugar Tenemos que entender eso Que no se nos quite la memoria Somos una selección En construcción Somos una selección En vía de desarrollo Estamos ahí Estamos mejorando Que sí Que para lograr cosas Hay que exigir Sí es verdad Pero no exigir desmedidamente Tenemos que Ir con calma Ver que Batista Está haciendo bien las cosas Ver que en casa Estamos prácticamente invictos Solo hemos perdido Dos partidos En todas las eliminatorias Que fue el primero Contra Colombia y este Y comparémoslo Cómo íbamos en la pasada A estas alturas Solo habíamos ganado uno Y fue contra Chile En el Olímpico de la UCB Que fue un desorden Sí Pero es otro contexto Entonces calma Señoras y señores Con precaución No es por matar a Batista No es el momento De matar a Batista Con calma Porque lo está haciendo bien Si empatamos contra Uruguay Por más de las bajas Igual calma Porque Batista Lo está haciendo bien Teníamos rato Sin hacer una buena Copa América Y la hicimos Teníamos rato Sin ser protagonistas En las eliminatorias Y la hicimos Y estamos llenando Las portadas De todos los periódicos Del país Y de América Entonces con calma No nos apresuremos No hablemos por hablar Y matemos por matar No es necesario Porque en La Paz Perdimos 4-0 Sí Pero no seamos resultadistas Que infortunadamente Eso es lo que termina Perjudicando los ciclos De nuestras selecciones nacionales Como pasó con Rafael Dudamel Es que hay varias cosas Primero perder 4-0 No sabemos Qué tan bien o mal sea todavía Hay que esperar A ver cómo le van Las demás selecciones En el alto Porque es difícil O sea Yo me recuerdo Y lo sé hablando de memoria No estoy tan seguro Pero creo que Peñarol Se comió 6 en el alto Contra Will Reddy El mismo Will Reddy Que Tachi le metió 7 Entonces hay que ponerse Un poquito En contexto Además de eso El tema de la Copa América Pues sí Venezuela Que se vio Muy Se vio muy ¿Cómo se le digo? Se vio un poco expuesta Contra Canadá Pues sí Pero por dos cosas Primero porque tiene Mejor jugadores Canadá Porque recordemos Que Afonso Davies Juega en En Canadá Jonathan Davies Juega en Canadá Y no tenemos jugadores De ese Que juegan equipos De ese nivel Jugando en la selección De Venezuela Además de eso Jesse Mark no solamente Le pintó la cara A Batista Le pintó la cara A Scaloni Le pintó la cara A varios Lo que pasa es que El problema fue que Con los otros Tuvieron más jerarquía Y contundencia Y pudieron marcar Diferencias Pero a nivel táctico Se comió a todos Los que pudo El tema es que No tuvo el suficiente Nivel No tuvo la suficiente Fuerza el equipo De Canadá Para poder Respaldar el marcador Pero la Copa América De Canadá Fue muy buena Muy impresionante Y la verdad Me gustó mucho Como jugó El equipo canadiense Y no solamente Le pintó la cara En fútbol No solamente Sin ver el resultado Solamente viendo En fútbol En fútbol En fútbol Le pintó la cara A Argentina Le pintó la cara A Contra Jugó en esa En esa Copa América Y le pintó la cara A Venezuela también Entonces Hay que poner un poquito En fútbol Y además de eso No puede ser Resultadista Porque los resultados Son pésimos No puede agarrar Y decir No es que Las cosas no han ido bien Pero es que Antes como iban Peor Y además de eso Esa gente Esos super expertos De 15 minutos En Twitter Que dicen No es que Se preparó mal Para ir a Bolivia Señores No existe una forma Espectacular Para ir a Bolivia Para ir a Bolivia Y jugar bien allá Hay que durar No sé Meter a los jugadores Seis meses A vivir allá Y que se vaya Acosumbrando el clima Y creo que nadie Puede hacer eso Porque es imposible Porque los clubes No van a decir Ah listo La presto seis meses Porque ella ganó En la Bolivia No Ni siquiera para una Copa América Serían capaces de hacer eso Y además Solamente se ha podido Ganar una vez Y de casualidad En el 2009 Y ya creemos que Para la eliminatoria En el 2014 Farías casi que Vendió humo Haciendo una pretemporada Como dos semanas antes Los metió en cuarto frío Con cámara Acá en cuarto frío En cámaras hiperbáricas Los metió a todos Y es una selección suplente Y al igual Se perdió La posibilidad El Mundial del 2014 En ese partido Con un error de René Vega Y con Richard Blanco Comiéndose cuatro goles Entonces No hay forma Solamente se ganó un partido No es como que No es que siempre Hemos ganado en Bolivia Y perdieron el último partido Contra este Que le metieron cuatro O sea Hay que poner un poquito En contexto Y creo que en general Creo que eso es todo La selección de Venezuela En análisis de Pues los resultados De la West Ready Se los tengo Sporting Cristal Perdió seis a uno Contra la West Ready Y Ese fue el partido Y por ejemplo Por la altura De Strongjet No tengo aquí el dato Se me perdió De Strongjet Creo que también Empató a uno O perdió O perdió Allá en la En la altura Entonces Les voy a comentar algo Ustedes Es sencillo Ver todo lo que subió Flamengo De la altura En La Paz Ni siquiera En La Paz Que es un poquito Más bajo Que el alto Puede contextualizar Flamengo Que es uno De los equipos Más importantes De Sudamérica Puede contextualizar Lo que pasa En la altura Entonces No podemos ir A reclamar Y a decir Y hablar Porque realmente No hay mucho Venezuela enfrenta Uruguay El próximo lunes O martes Creo que es Mañana lunes En el estadio Monumental de Monagas En la ciudad de Maturín Una Uruguay 10 más Una Uruguay que no tiene Muchos jugadores Por sanciones Y de paso Lucho Suárez se retiró En el partido pasado Entonces Es uno a Uruguay Que se le puede ganar Pero hay que ir a plantar Un buen partido A cualquier equipo De Bielsa Sea el que sea Porque Bielsa Tiene una capacidad importante De convertir a sus equipos Con falencias O sin falencias Para ganar Entonces Venezuela tiene que ir A su Marci Contra Uruguay En Maturín Y esperemos que haga Un buen partido Si no Es que Bielsa Se volvió en la Copa América Contra la selección Contra Colombia Prácticamente En el tema técnico Se estaba comiendo Colombia Ya después que pudo sacar Un poquito de la alquilla Y terminar ganando Fue otra cosa Pero Al nivel táctico Tenía acorralada La selección de Colombia Y una selección Que estaba jugando A un nivel Prácticamente Inmejorable Y si Hay que esperar Que pasa Contra Venezuela Es una selección Muy Dismada Como decía Osegariel No va a estar Darwin No va a estar Luis Suárez Hay problemas En el medio campo Valverde tampoco Viene del mejor inicio De temporada Entonces Ronald Araujo Está lesionado Entonces hay que aprovechar Esa situación Para que Venezuela Pueda sacar un triunfo Importante O al menos pueda empatar Un partido Y estar cada vez más cerca De la clasificatoria Si no me equivoco Ahí está en la posición Número Quinta Por detrás de Brasil Que está en la cuarta Colombia la tercera Uruguay Y Argentina Si no me equivoco Entonces hay una posibilidad Primero para restarle puntos Al segundo Y tercero para Pero y segundo Para Para poder Estar cada vez más cerca De la eliminatoria Sabiendo que por ejemplo Paraguay Está un poquito mejor Que como estaba antes Y que Perú Al menos lo que yo vi Contra Colombia Me gustó Al menos tiene La convicción De ir con intensidad Y jugar el partido No sé si fue solamente Porque hubo contra Colombia Que era un partido Bastante difícil Y salieron con bastante ímpetu Pero mostró buenas cosas Que no le había visto A Perú Ni a ninguna de las selecciones Que están por debajo De Venezuela En la eliminatoria Bueno señoras y señores La vino tinto Perdió cuatro goles Por cero Ante Bolivia En el estadio De El Alto En El Alto Bolivia Y enfrenta a Uruguay El próximo partido Con transmisión Del equipo de Fútbol X6 Locos por Táchira Eh Venezuela Y Colombia Enfrentó a Perú En el estadio nacional de Lima El último partido De la jornada En donde Empató a uno En un partido Feo Un partido malo De la selección colombiana Ante un Perú que Que no prometía mucho Pero terminó haciendo buenas cosas Un Perú interesante Que infortunadamente Para Colombia Le plantó cara Y no pudo jugar Un partido Muy relevante El equipo de la selección De El técnico Néstor Lorenzo Si yo creo que primero Eh Hay que Tener algo en cuenta Creo que No sé si fue la única persona Pero se sentía como raro Ver la selección Después de lo que pasó En la Copa América Se sentía como que Como que falta algo O sea no sé Hacía como falta de Todo hasta como Muy reciente ese dolor De la Copa América Y pues No sé si sintió Que la misma pasión Que se sentía antes Y ya respecto al partido Pues la selección Jugó mal Pero es que es normal Porque la cancha Estaba horrible Y creo que En eso Lorenzo Se equivocó en el tema De Richard Río Richard Río No jugó un buen partido Primero por el tema De la cancha Y segundo Porque no se conseguía Daba controles muy malos No conseguía Hacerse presencia Y la posición Que le puso Lorenzo Que es ser bastante adelantado Cuando no estaba James Prácticamente ocupaba La posición de media punta Hacía que Lerma quedara demasiado solo Y no tuviese un compañero Para sacar el balón A mi parecer Tenía que ponerse Arias en la posición de James O sea en salida de balón Tenía que estar Arias en la posición de James Y venir a recibir Richard Río Acompañado con Lerma Para hacer un 4 Una caja Como la que hace Guardiola En la parte de atrás De la defensa Y ampliar con Muñoz Y con Mojica Pero el partido Fue muy malo en general Creo que Después de la entrada De James Fue que un poquito Se pudo nivelar las cosas Pero el partido de Sinisterra Fue muy flojo El partido de Arias Fue muy flojo Que es raro Luis Díaz mostró Cositas Pero tampoco Al nivel que Está mostrando en el Liverpool Lo que me gusta Lo que está haciendo Que está siendo Compatible con lo que está haciendo Con Slot Que es de meterse No sea tanto Este extremo extremo Como hacía con Klopp Sino meterse más por el medio Y sea como segunda punta Eso me parece interesante Y no sé que tanto Le pueda sacar El desempeño Lorenzo Y esperemos que sea así Porque para el bien de Colombia Está en que Podemos sacar El mejor rendimiento posible A Luis Díaz Que para mí Está ahorita Sin equivocarme Están en el top 5 Mejores jugadores En este inicio de temporada Creo que junto a Mohamed Salah Haaland Rafinha Y otros más Están los mejores Los que mejor iniciaron Y Kringwood También lo pondría Bueno que la mujer No se entere Están en los que Mejores están jugando En este inicio de temporada Entonces si le podemos sacar El mayor rendimiento posible Excelente Y hubo muchos problemas En la defensa Cuesta estuvo muy malo Y Lukumi también Tanto que tuvo que entrar Jerry Jerry que mejoró un poquito Ese tema defensivo Pero tampoco fue suficiente Me quedé con ganas De ver a Cabal Porque Porque creo que Hay que premiarle ese Que ya iniciaron la Juve Recordemos que Hasta hace 6 meses Está en Nacional Y que ya está jugando En la Juve De titular En el equipo De Tiago Mota Me parece muy 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 bien Y debería darle minutos A pesar de que Johan Venía muy bien En el inicio con el Mallorca Creo que Dio mucho que desear Y me gustaría que Contra Argentina Depende como va el partido Le daré unos minutos a Cabal Porque se los merece Igual que creo que Que eso ya es justo El entrenador Y creo que mejoró Después en el segundo tiempo Pero era necesaria La salida de De Richard Ríos Por Portilla Portilla porque tiene Muy buenas condiciones Ya lo mostró en América Cuando jugó con Con Luca González Y ahorita lo está mostrando En talleres Creo que es de los Jugadores a futuro Más llama la atención De la selección Y ahí había tenido minutos Contra Perú Un partido que estaba Pastosísimo Cuando menos Lo bueno fue que Se pudo sacar el empate Y ahora hay que pensar En Argentina Es jugar con todo Lo mejor posible Y poderse Obviamente no sacar La espinita Porque es imposible Sacarse la espinita En la final de la Copa América Pero al menos Que hace con un poquito De satisfacción De ganarles Y si le puedo Dar un recaíto Que otro Mejor Bueno Colombia Jugó un partido Pues como lo decía José Daniel Un partido Que no nos fue tan bueno Y lo decíamos En la presentación Del encuentro Porque Yo vi algo Y es que Perú Cuando veíamos Caracol Y nos daban ahí La alineación Yo le decía A mi hermano Cinco en el fondo Y mi hermano decía Ocho Porque la verdad Perú fue a defenderse Ante esta Colombia ¿No qué puede hacer? Defenderse No puede hacer mucho más Y Colombia sufrió eso Porque tiene un Richard Ríos Que está acostumbrado A jugar en espacio Y que de paso No estaba jugando bien Y no tuvo Donde decidir Y entonces Se adelantaba a Colombia A buscar A buscar Atacar con gente Arriba Para llenar Los 600 mil Centra Defensores Que tenía el equipo peruano Y dejaba atrás Desprotegido Entonces en el momento Que llegaba A tocar el balón Perú Metía un pelotazo Lo hicieron muchas veces Desde el arquero Uno recepciona Y mete el pase hacia adelante Y Perú atacaba Y le llegaba A las manos Del arquero Camilo Entonces No pudo Colombia generar Un juego decente En el primer tiempo Porque de paso No jugó al toque Sino empezó a pelotear Y es porque la cancha Aunque se veía verde Y esto va para los gramólogos De Pueblo Nuevo Que dicen que si la cancha Está verde Es que es buena Y no realmente no es así Aunque se veía verde La cancha estaba Estaba con huecos Estaba blandita Estaba Muy húmeda Entonces los jugadores Se resbalaban Tanto peruanos Como colombianos Y eso pues Se notaba en cierto momento Difficultad de jugar Por eso Colombia Empezó a meter pelotazos Y a Colombia No juega el pelotazo Entonces se equivocaba Llegaba uno solo al ataque Con ese balonazo Entonces no Colombia no logra hacer Un buen juego Y como lo decía José Daniel En el segundo tiempo Con los cambios Se despertó Colombia Y los cambios obligados Porque Perú marcó gol Y Colombia tenía que empatarlo O sea No había No cabía ni espacio Para que la selección colombiana No fuera A empatar el partido Porque si lo perdía Pues Quedaba mal La selección colombiana Que aunque perdió la final Sigue invicta Porque no cuenta La final Para partidos regulares Entonces ahí perdía El invicto El Lorenzo Perdía su invicto En las eliminatorias Sudamericanas Y invicto de 40 años Porque Colombia Hace 40 años No pierde en Lima Entonces Pues quedaba difícil Para el equipo colombiano Ir a perder Con toda la fue empatar Y un golazo De Lucho Díaz Luego de un centro De James Rodríguez Que los centros De él son arte Son cine Son hermosos Marcó un golazo Lucho Díaz Que le permitió El empate Al equipo colombiano Que quedó a deber Y quedó a deber bastante Vamos a ver Que muestra Contra Argentina En el próximo En el próximo partido Argentina Que goleó Al equipo de Chile En el En el monumental De Núñez Y bueno En el más monumental De Núñez Y aprovecharon De despedir a Di María En su retiro A la selección Al Viceleste Yo creo que para terminar El tema de Colombia Quiero dar un reconocimiento A los de Perú Sobre todo A Zambrano Y a Víncula Porque el excelente Marcaje que le hizo Zambrano A John Córdoba Y el otro excelente Marcaje que le hizo A Víncula A Luis Díaz Está siendo impresionante Prácticamente Creo que hasta el baño Lo marcó Zambrano A Córdoba Ando es donde se movía Estaba No se podía ni siquiera Dar vuelta Porque estaba Focumentamente marcado Y creo que Vieron bien Y estudiaron bien A la Copa América Porque creo que Una de las mayores Facilidades que tuvo Colombia Para generar el juego Fue tener a A Córdoba De espalda De la portería Convirtiendo Contra los centrales Y me gustó mucho Lo que hizo Perú ahí Ya pensando en el partido De Argentina Pues hay que salir Con toda Y hay que jugar Lo máximo Lo mejor que esté En el momento Para poder sacarlo El resultado Hoy creo que Va a ser un partido Más favorable Para Colombia Primero por la cancha Y segundo porque El juego de Argentina Se le muestra más Para que Colombia Pueda jugar mejor Que el que está jugando Perú Que era de Mucho juego físico En Argentina Hay unas cosas Que me llamó la atención Bueno antes de eso Fue un día de despedidas No solamente se fue Luis Suárez Sino también se fue Ángel Di María Dos lindos homenajes Que hicieron Uno en Buenos Aires Y el otro en Montevideo Y además de eso Ya hablando en el partido Me está gustando mucho El rol que está tomando De Perú en la selección Porque a nivel de club Es un jugador bastante Promedio Y creo que El Athletic Nos muestra Grandes cosas Tiene muchísimos jugadores Por delante Además de Julián Tiene a un Griezmann Que prácticamente Domina todo el equipo Colchonero Y eso Pero aquí se muestra Muy bien Con muchísima libertad Se ha tomado La responsabilidad De ser el guía De la selección Y para mí A pesar de que Seguramente esté por detrás Delante de él El Kuti O McAllister Yo lo veo como El siguiente capitán De la selección Porque tiene esa Perdón Creo que el Kuti Y el Dibu Estaríamos delante de él Pero para mí Tiene todos los galones Para ser el capitán De la selección Argentina Porque por lo que hizo Solamente en este partido Fue muchísimo Y también hay que resaltar Lo de Scaloni Fue muy inteligente Supo adaptar muy bien La no estancia De Messi Y usar Repartir esa posición De creador Tanto a Julián Como a Depol Y dio un muy buen resultado Y la verdad Quería que sean estropar Un poquito Lautaro Con Julián Pero se entendieron Muy bien Y hicieron un excelente partido Creo que todo le salió Redondo a la selección De Argentina Y que jugó muy bien A pesar de no tener a Messi Que era prácticamente 60% de la selección Sí, lo bueno de eso Es que Argentina Está enfrentando Una regeneración obligada Debido a que Pues Messi se lesionó Y Di María se va Entonces Y Messi no tardará mucho En irse tampoco Entonces A Argentina le toca Acomodarse nuevamente Si Messi Lo hizo de buena forma Y a una Chile Que la verdad Por más que Cambió de técnico Por más que sea Chile no está mostrando Absolutamente nada Y pues ya Chile Se analizó en la Copa América Y es lo mismo No cambia el análisis Chile No cambia absolutamente nada Y pues bueno Venezuela juega el martes 3 de la tarde Colombia Mentiras Colombia juega el martes 3 de la tarde Venezuela Martes 5 de la tarde 6 venezolanas Uno en Barranquilla Otro en Maturín Y trataremos de llevar Las incidencias De ambos partidos Por Fútbol XT Locos Por Tachira Zona Uri Verde Y todas las señales De este gran Medio De YouTube Como somos nosotros Por último Rapidito Para cumplir Los 30 minutos exactos El Pasco Aguirre Debutó con victoria Ante Nueva Zelanda 3 goles por 0 Decía Cristian Martinoli Que México es campeón mundial De amistosos Porque gana a todos Porque evidentemente Hace amistosos fáciles Para que reciban De buena forma A los nuevos técnicos Que está haciendo Cada molero Cada molero Tiene un nuevo técnico En la selección mexicana Pues prácticamente Prácticamente sí O sea En las últimas Tres jornadas De molero Ha estado Coca Jimmy Y ahora Aguirre con Márquez O sea Ha sido bastante loco Pero bueno Esperemos que Rafa Márquez Y el Vasco Aguirre Le den estabilidad A la selección Y que pueda ser Una selección competitiva Para el 26 Sabiendo que no Van a jugar Eliminatorias Y va a ser muy difícil Poder estar A los jugadores Para los jugadores Que estén en buen Buen ritmo Y que tengan Ese rojo de competitivo Que van a necesitar Para el 26 Empezaron bien Ojalá se mantenga Y pueda establecer Una buena selección México Porque la calidad La tiene Yo creo que Bien trabajado La selección Podría dar bastante nivel Porque hay jugadores Que son muy muy buenos Por lo menos A mí el chino Huerta Me parece un muy buen jugador Santiago Le está yendo muy bien El PSV Y Julián A pesar de que No se ha visto tanto Porque está jugando en Arabia Para mí No hay jugadores Como él No solamente en México Sino creo que El nivel medio De Sudamérica No tendría jugador Como Julián Creo que Ni Perú Ni Paraguay Ni Bolivia Ni hasta la misma Venezuela No tiene jugadores De ese Ese perfil Y ese estilo Como Julián Quiñones Entonces Tiene la posibilidad De poder De poder hacer una buena De formar un buen equipo Esperemos que tengan La paciencia Tengan el trabajo Y que puedan Revertir Esos últimos resultados De la selección Que han sido muy muy negativos Aunque para mí Para poder revertir Esos resultados Hay dos cositas Que tendrían que pasar Pero eso no va a pasar Que es el tema Del descenso Y el tema Del Libertadores Del Libertadores Porque la FIFA Dijo que no Porque ya lo habían comentado Y el descenso Por temas De derechos televisivos Es lo que se rumora Últimamente Sí, pero es que Es que temas televisivos Eso los ponen Ellos mismos Ellos plantean Todo eso Y yo creo Que vendieran más Y fuesen mucho Más competitivos O sea Fuesen mucho mejor Vendibles la liga Si por ejemplo Mazatlán Y Juárez Estuicen jugándose Una última jornada De detención Para ver quién Quién de los dos Se mantiene En primera división Porque prácticamente La mitad de la liga Se pierde Porque Ya sabéis que por ejemplo Mazatlán y ellos No van a competir Y ya saben que Si ya no están clasificados Para el play-in La liga Es prácticamente Lo que queda De relleno Y la mayoría Del público común No va a ver un partido De relleno así En cambio por ejemplo Segundo última jornada Están Descienden dos Y supongamos que Que están no sé Mazatlán y Juárez Jugándose en el último puesto Para quién de Quién de los dos Se mantiene En primera división Eso va a ser un partido Muchísimo más interesante De ver Muchísimo más interesante Para el hincha promedio Que un partido De relleno más O ver por décima vez Un Juárez Chivas Que donde no se está jugando Porque uno está clasificado Y el otro no está Ni cerca de eso Está haciendo ahí Rascando un punto Para ver si no paga una multa Que al fin y al cabo No termina siendo tan relevante Como descender Y además se dejó de ver Esos equipos Bastante folclóricos Y bastante lindos Del fútbol mexicano Como pudo ser Tijuana cuando subió Como fue Bravo de Sinaloa El Atlante Que se quedó en segunda Los Correcaminos Y todos esos equipos Que tuvieron sus épocas Como por ejemplo En los ochentas Estuvo el Toros Mesa De Miguel Herrera Y esas historias De equipos Que no ¿Toros qué? Toros Mesa ¿Qué se llama? Toros Nesa Eso, eso ¿No era Mesa? Nesa Ah, bueno De Nesa ¿De Nesa? De Nesa Sí Ah, de Nesa Bueno, esos equipos Que marcaban historia Que aparecían Ganaban Uno o dos títulos Y volvían a desaparecer Y eso no se ha vuelto a ver Y creo que eso le haría Más interesante Que la Liga Y el tema De que la Comebol Porque no puede Esa gente Es una cuerda corrupto De, bueno Si dejan jugar en La Paz Que es casi que es ilegal Para los temas de salud ¿Por qué no pueden cuadrar Para que jueguen Los equipos mexicanos En la Copa Libertadores? Porque no le llegó El chequecito infantino Bueno, señoras y señores Muchísimas gracias Por acompañarnos No se pierdan este martes La última jornada De eliminatorias sudamericanas Eh, por este Por lo menos este año Creo, queda una más No estoy seguro Creo que es la última Entonces No se lo pierdan Y disfruten de todo el contenido De Fútbol XC Locos por Tachira Y Zona Briverde Muchísimas gracias por acompañarnos Chao, chao Los queremos mucho Feliz día, feliz tarde Feliz noche para todos